El aberrante caso de maltrato infantil en Bogotá termina con un fatídico desenlace donde un niño de un año y nueve meses murió aparentemente por golpes y quemaduras en diferentes partes de su cuerpo y la macabra justificación de la madre del niño a las autoridades. La patrulla de infancia y adolescencia es informada por parte de las unidades policiales del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes del sector con el fin de verificar en el hospital de Meysen la muerte por establecer del niño de andarío Rodríguez Moreno de un año de edad. Según lo manifestado por el personal médico, el niño ingresa al hospital por parte de unidades del cuerpo de bomberos y la progenitora, la señora Ana Milena Moreno, con múltiples golpes y hematomas. Una adolescente de tan solo 18 años de edad aseguró que las lesiones que su hijo presentaba en el cuerpo obedecían a una supuesta brujería. Según el relato de la señora madre, producto de actos relacionados con brujería desde hace dos semanas, por tal motivo presentaba hematomas y rasguños en su cuerpo. La investigación se centra en determinar si la progenitora o alguien de su círculo familiar le habrían ocasionado las graves lesiones al menor, quien murió en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital de Meysen. El niño llegó al hospital trasladado por los bomberos, quienes lo ubicaron en la vía pública del Danubio Azul Enusme, cuando estaba bajo custodia del compañero sentimental de su tía y solicitaron la asistencia por un quebranto de salud. El grupo de infancia y adolescencia pone en conocimiento mediante informe a ICBF con la finalidad de que se realicen las actuaciones correspondientes, a fin se verifiquen con el equipo interdisciplinario las dinámicas familiares y si hay presencia de otros niños en la familia. El niño ingresó en tan malas condiciones que a pesar de la asistencia especializada falleció y debido a las marcas de violencia física evidentes que el cuerpo presentaba, policía de infancia y adolescencia, fiscalía e ICBF, entidades que fueron notificadas por parte del personal médico. Es importante mencionar que al momento de realizar las actuaciones judiciales del caso se asigna un investigador para que se realice el seguimiento y de igual forma se pone en conocimiento de la unidad básica de investigación criminal. Por ahora no hay capturas por este caso y las autoridades avanzan en la recolección del material probatorio para determinar el origen de las lesiones y golpes en el cuerpo del niño y sus posibles agresores. 6.17 de la mañana en Arriba Bogotá llegamos a la localidad de Engativá, una noticia que ocurrió en horas de la madrugada sobre las 13 de la mañana, un intento de robo a un banco. Hay tres personas capturadas, un vehículo inmovilizado y un despliegue operativo desplegado por el occidente de la ciudad. Delincuentes montaron un falso robo con una persona herida en el puente de Guadua para distraer y obligar el desplazamiento de un operativo de la policía de Engativá mientras rompían las rejas y ventanas de un banco en el barrio Minuto de Dios. Los ladrones llamaron denunciando un hecho delictivo a la línea 123, pero cuando los policías devolvieron la llamada identificaron que era una falsa denuncia para distraerlos. A la misma hora que se presenta la situación, minutos antes se había realizado una llamada reportando un herido en la misma jurisdicción con el fin de posiblemente... ¡Gracias!